Chiquita de temor, que definitivamente si me estás poniendo, si me intimidas. Te voy a decir la neta del panetón. Tampoco me di cuenta como no me enamoré tanto de esa gama. No fue fácil. Pero no paraba de hablar. Yo estaba muy ocupada con el trabajo y él hablaba y hablaba y hablaba y no terminaba. Posteriormente se fue. Después nos reuniéramos para ver otros asuntos. Y efectivamente vimos otros asuntos. Vio a una persona que estaba pues ahí moviendo el tejido al tejido, así, toda nerviosa y para arriba y para abajo, mandando a nuestro chill. Y me llamó mucho la atención. Imaginaba que era, no sé, un coordinador de vento o algo que no sé. Pero me llamó mucho la atención de una manera tan fácil que hay de manipular gente. La inteligencia. Bueno, primera impresión de su futuro. Y además de ser guapa la muchacha, me gustaba mucho. Me gustó mucho. Esa noche, este... Bueno, yo acompañado no pude hacer mucho, pero... Desde ahí se me quedó así como que... Como que lamenta. Pasó el tiempo y en una ocasión fui a esa empresa que era mi proveedor y la vi. Igual como la primera vez manoteando, gritando, o para ir para acá. Y yo creo que desde ahí me enamoré de él. Varias veces no quise salir con él porque obviamente era mi cliente. Entonces hay que cuidar esa relación comercial. Y... Él insistía bastante. Pero ya hablaba con un poquito más de sentir, más sentido. Mostrándome partes importantes de él como persona con una esencia bonita, romántica, especial. Y ahora entre todas esas cosas que hablaba, o y hablaba, o y hablaba, iba descubriendo cosas muy bonitas, muy sanas, como parte de él. Una persona, un ser humano bueno, una persona muy inteligente, que Oscar Juan es muy inteligente. Una persona con muchas inspiraciones, como yo. Una persona que compartía bastantes de los gustos que yo tenía. Y una persona con una mentalidad muy, muy abierta, muy percurada, pero a la vez muy, muy estricta en lo que son los valores. El pasado es muy fácil. Y un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla. Entonces, pelotón, ¡vámonos con Pacho Villa! ¡Voy! Yo había entendido por qué había vivido casi, más bien los últimos meses tan enamorado de alguien. Amar en silencio es muy fuerte, es muy difícil. Charnando, iba escribiendo varios tomos, parte de su personalidad y me enamoré. Inmediatamente, en cuanto lo empecé a escuchar con atención, me enamoré bastante de su sensibilidad, de la forma en la que pensaba. Es una persona muy buena, muy espiritual. Ya me pasé todo el fin de semana pensando en ello. Y después ya se dio una charla más divertida, más divertida y más divertida, y cumplimos ya bastante tarde nuestra primera cita, la cena. Me acompañó a mi casa, me dejó fuera del accionamiento donde yo vivo. Me acuerdo muy bien cuando aceptó salir conmigo. El día que estábamos sentados platicando, en un restaurante que se llama Apoyos, la veía a los ojos. Y no podía creer como existiera alguien que se prendiera tanto a la vez. Nos gusta charlar, nos gusta platicar, nos gusta compartir. Entonces creo como que esa ha sido una de las razones básicas por las cuales queremos casarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!